Música Bien, buenas tardes, estamos con el subteniente Montejo de la Secretaría de la Defensa Nacional que nos va a platicar un poco de lo que son las granjas en esa gran institución cómo las trabajan, cuáles son sus objetivos nos podría platicar el subteniente a favor del trabajo Bueno, en el ejército mexicano tenemos dos granjas la número uno o la estancia, la que se encuentra en San Juan del Río Querétaro, la estancia y la número dos que está en Istepec, Oaxaca la de Istepec se dedica nada más a la engorda de ganado para carne en cambio nosotros en la granja número uno o la estancia en San Juan del Río tenemos una totalidad de 100 hectáreas en total de la granja las cuales 50 hectáreas es para la producción de forrajes y para la alimentación del ganado bovino que nuestra misión principal es producir para alimentar a las tropas del ejército pero también para la venta al público en general ¿Producen para todo México? Para, más que nada para el Valle de México para el centro de la república y la 12 región que es en Irajuato pero sí, y también tenemos venta para el público en general nosotros nos encargamos de, producimos tenemos un total de 884 cabezas de ganado lechero de la raza 11 de los cuales 334 tenemos en producción actualmente de las cuales sacamos un aproximado de 8000 a 9000 litros de litros de leche los cuales van para el 60% para la producción de quesos para nuestros compañeros del área de lácteos y un 40% para la empresa Alpura también le vendemos a Alpura nuestra leche ¿Qué tipo de quesos producen? Aquí tienen varias variedades, ¿verdad? Ah, sí, pero producimos una gran variedad de quesos y de lácteos y no nos lo veo Sí Está el tipo burtini, cheddar, manchego, panela, botanero, ahumado, Oaxaca y se vean todos ahorita y la producción de yogur, chongos, zamoranos además tenemos una granja de cerdo también donde tenemos una granja de ciclo completo desde la crianza, maternidad, engorda y tenemos un rastro donde hacemos el sacrificio de los animales y vendemos al público la venta en canal pero también vendemos en cortes En cortes Así es También producen huevo, tanto de gallina como de caudorniz, ¿verdad? Así es, tenemos cuatro casetas se confunden con cuatro casetas nuestra granja Al día estamos sacando un aproximado de 400 a 500 cajas de huevo al día Al día Ajá Que también es para abastecer los diferentes servicios de la Ciudad de México Y también para la venta del público en general El huevo de caudorniz Tenemos miel de abeja también También producen miel de abeja Y tenemos un programa que es la crianza del ciervo rojo También tenemos cervatillo rojo Único en su clase para la venta también en canal y en cortes al público en general Estos productos lógicamente nada más los pueden encontrar aquí en Querétaro En Querétaro, en Irahuato Vamos a ciertos puntos de la ciudad de Irahuato A vender nuestros productos San Juan de Río Y tenemos diferentes centros de distribución en todo el país Las tiendas serenas Ahí donde distribuemos nuestros productos Ok Así es No, pues le agradecemos mucho la información, su intendente Mucho Y pues estamos aquí en Periódico Mi Tierra Vamos a seguir entrevistando aquí a algunos productores Le agradecemos Igualmente, estamos a la hora Gracias Gracias